Bien, ya estamos comenzando con el proceso y si usted recién nos acaba de sintonizar, se encuentra Óscar Álvarez, estilista profesional y experto en colorimetría, junto a Jessica Valladares. Gracias, Jessica, que es parte también de la familia de Televicentro, porque hoy, chicas, Óscar nos va a enseñar cómo hacer la famosa cola de caballo o cola alta. Una cola alta o cola de caballo. Que se ve muy bien y súper elegante. Pues mira que es algo que está bien tren y algo que está súper de moda todo el tiempo. Tú sabes que Ariana Grande es la que sea... Nuestra inspiración. Nuestra inspiración. Pero lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y práctica. Lo único que vamos a hacer, yo ya tengo un poquito del cabello de ella preparado. Sí. Lo único que vamos a hacer, vamos a hacer dos secciones. ¿Preparado qué significa? Preparado significa cepillado y un poquito con ondas. Ok. No necesariamente tiene que verlas porque tú sabes que también la puedes llevar lisa. Lista completamente. Correcto. Y se ve muy linda. Entonces, vamos a hacer algo fácil. Dividimos dos secciones. Dividimos dos secciones, ¿verdad? Dos secciones, correcto. No importa si no tenemos el cabello así de largo como Jessica, que lo quisiéramos tener así de largo, pero para quienes tenemos el cabello un poquito más corto, también se puede hacer y se ve linda la colita. También lo puede hacer. Ok. Entonces, voy a necesitar tu ayuda. Dime. Ok, ok. Me tienes esta parte de aquí. Ah, ok. Y me alcanza un ulito también. Perfecto. Lo que vamos a necesitar son coletas o ulitos, como usted le quiera llamar, y también vamos a ocupar unos ganchitos andinos o bobby pins. Que ya los tenemos aquí. Estos son. Los tenemos lices. Estos son. Todas tenemos en casa. Ok, levanta un poquito ahí. Aquí está. Vamos a hacer primero una colita en la parte de abajo. Al nivel donde usted la quiera llevar. La podemos utilizar muy arriba o la podemos utilizar abajo. ¿Más bajita? Correcto. Dependiendo de donde vayamos, ¿va? Ok, perfecto. Pero, digamos, si la utilizamos más abajito, se ve más largo el cabello. Es correcto. Vamos, alcánzame otro ulito. ¿Te voy a pasar de estos? Sí, porque son un poquito más resistentes. Cierto. Ok. ¿Se puede con colita también? Ajá. Vamos. Ay, me gusta. Me gusta esto. A mí me encanta lo que es todo lo referente a moda, a peinados, maquillaje. Que, por cierto, tenemos una sorpresita ahí de maquillaje y peinado que ya les vamos a contar. Correcto. Tengo un peinito por acá, por allá. Lo que vamos a dar es un poquito de volumen. Es correcto. Vamos a un poquito de volumen. Hacemos secciones delgadas. Pizamos un poquito en la parte de abajo. ¿Es el famoso tiz? Correcto. O cargado, como le quieran llamar. Ok, o cargado. Hay que hacerlo suave, ¿verdad? Para tratar de... No se daña el cabello siempre y cuando lo hagamos con delicadeza. Correcto. Claro, vos sos experto. Nosotros en casa vamos aprendiendo. Y si está ahí en casa con su mamá, con sus hermanas, amigas, intenten hacerse este peinado ahí y disfruten, ¿verdad? Porque es un momento bonito de ponernos lindas, guapas, de vernos como nosotros nos gusta, ¿verdad? Sentirnos muy lindas. Hacemos un poquito de volumen. Ajá. Esto para dar la impresión de que tenemos más cabello. Correcto. Para las chicas que tienen el cabello finito. Finito. Eso nos ayuda bastante. Listo. Entonces vamos con la parte de arriba. Entonces si me ayudas con otro hulito. Con gusto. No importa que este hulito sea de este color porque luego Óscar va a ser la magia de cubrirlo, ¿verdad? Ok. Y si queremos dar un toquecito más ahí, como más coqueto, podemos sacar un poquito de cabello enfrente. A mí me gusta ese look coqueto. Sí, ya te he visto coqueta. Muy bien. Ahí se toma un poquito. Y vamos hacia atrás. Ya me contó Jessica que hoy tiene una cita, entonces va perfecta. Por si tienen algún evento, por también si tienen algún, no sé, alguna cita con su esposo, con su novio. Sí. O simplemente pues una excusa buena para hacer un peinado diferente y salir a dar una vuelta chica porque nos merecemos ese tiempo para nosotras también. Ok, Lore. Con la parte de arriba, el truco es este. Vamos a dejarlo un poquito, floquito el hule. Ahora vamos a ver, observen, observen, observen. Correcto. Vamos a abrir en dos. Ajá. Y vamos, bajamos, damos la primera vuelta, damos otra vuelta más. Y ahora, ¿ahora me ayudas? Oh, qué lindo. Y ahora vamos a, vamos a soltar un poquito. ¿Suelta? No. Éstole. ¿O los solteantes? No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a soltar un poquito más. ¿Los solteantes de tiempo? Sí. Ahí, mero. Ajá. Ahora, está bien ahí. Ahora vamos con los ganchitos. Ahora vamos con los ganchitos. ¿Qué necesitas? Con horquetillas. Con horquetita. Vamos. Que las horquetas son, no sé si logra captar la cámara, este ganchito que es como abiertito, no es cerrado. Es un ganchito abierto, no es cerrado. Es precisamente para este tipo de peinados, ustedes observan, chicas, para este tipo de peinado, exactamente, este. Ok. ¿Qué favorecen, digamos, a la hora de poder colocar cada mechoncito en su lugar? Le damos uno más. Aquí tenés. Ay, qué lindo. Encanta. Porque este es como una cola, como que le dicen Messi. Un poco como despeinada. Despeinada. No, no Messi lo hagas. Despeinada. Messi o despeinado. No, no Messi. No, 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 no confundan, chicas. Ok, entonces jugamos con las horquetillas, de manera de acomodarnos el cabello. No importa si les queda desordenado, porque como te digo, esa es la idea, hacer un peinado no tan peinado. No tan elaborado, porque eso ya no está tan de moda. No está tan de moda. Si vamos a estar en casa para compartir este fin de año, o vamos a ir a casa de amigos, es mejor que nos veamos un look más fresco. Es correcto. El siguiente peinado lo vamos a hacer más adelante, Oscar. Ahora, para finalizarlo, discúlpame, el spray es correcto. Entonces vamos a ponerle un poquito de spray. Ajá. Ay, qué lindo se le ve. Le quedó muy bonita, muy bonita. Ajá. Vamos a moverla, mi querida Jessica, de espalda, para que puedan lograr captar bien el peinadito. Qué bonito. Ok, ahí tenemos algo. Mira, mira, Oscar. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí tenemos algo práctico. Yo, 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 me emociono. Ahí tenemos algo práctico, muy fácil de hacer. Como les dije, el único tip es dar doble vuelta y luego jugamos la parte de abajo. Perfecto. ¿Qué opinan? Cuéntenme, déjenme en los comentarios a través de Telegram, a través de las redes sociales y nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos con el segundo look. Vamos con el segundo. Pendientes. Now you see me shine from my mind.